La alcaldesa electa de Huatuzco, Valdinichi, de Jeda, Colorado, que nos va a comentar cuáles serán las principales acciones que emprenderá al inicio de este 2018 como primera autoridad. Pues vamos a empezar con los trabajos, pues más que nada para buscar el bienestar de nuestro municipio, radicando con nuestras brigadas que vamos a tener apoyos para la conservación también del mantenimiento de algunas vías de comunicación, también con nuestros eventos que son los del Día de Reyes, que es uno de los primeros que nos llega, y pues organizarnos con los departamentos para que cada uno empiece a realizar sus actividades que nos correspondan. A escasos días de inicio ya ha dado banderazos de obra? Así es, así es, hemos adelantado algunas gestiones, hemos tocado puertas desde que terminamos, pues más que nada la elección, y pues nos dieron la confianza a nuestro municipio de Huatuzco, pues empezamos, iniciamos nuestro trabajo de gestión, para que iniciando pues también tengamos ya recurso extra de lo que nos llega a los municipios para poder ejercer diversas obras, más que nada en infraestructura, que sabes bien que a veces los lineamientos que ahorita están actualmente pues ya no te dejan mucho para poder llevar a cabo infraestructura en el municipio, más que nada es en el apoyo o el rezago social que tenemos que trabajar. Son cuatro obras, ¿en qué consisten estas obras? Fueron, este, una fue pavimentación de concreto hidráulico en la comunidad de Tepampa, una comunidad de, pues la verdad que realmente necesitaba ese camino muy olvidada en la zona alta, y que gracias a Dios ahorita pues ya se les pudo apoyar otro tramo más, ya nos falta poco para cerrar ese, ese vínculo. Muy bien, eh... La siguiente fue Ruiz Cortines, este, también es una de las unidades que está un poco alejada del municipio, y pues gracias a Dios se logró gestionar un kilómetro para esa comunidad, y pues se ha ido concluyendo junto con otras obras que han dejado, este, administraciones atrás, y pues yo creo que es darle seguimiento a lo que han dejado para que podamos contribuir y terminar con el mejoramiento de los caminos. La otra va a ser, este, la de... El horno Tlamatoca, también una de las, este, comunidades más grandes que se divide por manzanas, y pues esa también ya no la tomaron en cuenta, gracias a Dios, pues ya se está llevando a cabo, se está trabajando, y, este, esperemos que a final del año, o a principios del mes de enero, pues esté terminada ya la obra. Y, por último, fue la, este, la carretera que va de Tlamatoca a Capulapa, una carretera que realmente estaba ya con los baches ya profundamente grandes, y que gracias a Dios con las gestiones que se ha realizado, pues ya están, este, también trabajando para, para llevarla a cabo. Muy bien, de acuerdo a los diagnósticos que tienen, ¿qué es lo que hace falta más a Ibatusa? Pues mira, en el caminar de nuestro, de nuestra campaña, normalmente la gente te pide lo que son, este, vías de comunicación, sus carreteras, sus, este, pues más que nada, tratar de, de dar ese servicio, incluyendo, pues todo lo social, los apoyos sociales, es importante que un alcalde y una administración esté muy cerca de la ciudadanía, porque pues realmente nos debemos a la gente, ¿no? Por ellos estamos, y que mejor pues trabajar de la mano junto con ellos. Creo que, que vamos a hacer una administración cercana, una administración que podamos dar lo mejor de nosotros, para buscar el bienestar de nuestro municipio. De los apoyos que ha gestionado, esto, se han dado ya las, estas obras, ¿qué más es lo que se tiene contemplado? Hemos hecho gestiones en diversos lugares, este, ahorita vamos a hacer ya el proyecto de, de una alameda que tenemos en nuestro municipio. Estamos esperando los tiempos para poderlo ingresar, encerar los porteros de nuestra perena, este, y ya para que podamos empezar, ahora sí, la gestión con ese, esa área que es muy importante, es un área del centro también de Huatuzco, donde podamos dar, este, pues, recreación para nuestros niños, más que nada. ¿De empleo hay este proyecto de inversión que se han aceptado para esa región? ¿De empleo? Sí, o sea, la generación de empleos, se requiere una inversión, ¿ha habido empresarios que se han interesado por invertir en la, en el municipio? Este, estamos buscando, estamos tocando puertas para que gente, pues, más que nada se acerque, lo que necesitamos, más que nada, buscando la identidad de nuestro municipio, nuestra zona es cafetalera, y estamos también tocando puertas para que nuestro café se dé a conocer. Normalmente, siempre dicen Córdoba, Guatepe, este, pero creo que la zona que queda, este, el café, pues, es de nuestra zona de Huatuzco, y lo que queremos buscar, la manera de poder, este, exportar, dar a conocer nuestro café, pero más que nada que salga como nuestro municipio de Huatuzco. Ahí, ¿de qué estimado, de lo que, de la profesora se tiene? ¿De cuál se estima? Pues, la verdad sería, este, mentirte, no tengo la estima, este, pues, bien, pero sí te puedo decir que lo que más, este, de lo que se lleva, se lleva a lo que sale a Córdoba y es lo que él transporta a otros lugares. Ah, bien. ¿Más por ejemplo su nombre? Valdinuzzi Tejeda, Colorado, alcaldesa electa del municipio de Huatuzco. Muchas gracias. Sí.